Oye, bueno, ¿y qué es esto de ser paleontólogo en Chile? ¿En qué está la paleontología en Chile? Nos quedan poquitos minutos, David. Bueno, tal como se mencionó, en un momento espectacular, hay un equipo bastante grande de profesionales. Gente que le apasiona la ciencia y hizo de la paleontología una profesión porque siguió los cursos académicos correspondientes. Perdona la ignorancia, la paleontología como tal, ¿se enseña como carrera universitaria? ¿En las universidades chilenas o es un derivado de otras? No, 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 de la misma manera que tú eres, puedes ser botánico o zoologo, por ejemplo, o microbiólogo, tú no estudias esa carrera como pregrado en la universidad, sino que estudias licenciatura en ciencias o geología. La mayor parte del mundo, creo que la única excepción que conozco es la de Argentina, tienen, y es un pregrado relativamente reciente, el pregrado de paleontología, hacía seca. ¿Paleontología significa exactamente qué? ¿El estudio de? De la vida antigua. Sí, antigua, ok. Claro, entonces, bueno, justamente algunos que nos hemos dedicado de manera seria al estudio, digamos, decidimos armarnos, digamos, de un equipo de profesionales, generamos una especie de escuela donde se está desarrollando la paleontología y las nuevas generaciones tienen un lugar donde hacer sus investigaciones y damos unas orientaciones al respecto. Y eso ha cargado justamente de que haya más investigación porque entre más paleontólogos hay, hay más chances de encontrar cada vez más fósiles y de distintos grupos, porque en la medida que tú especializas un poco a las personas te vas a dar cuenta que ese especialista va a estar buscando cierto tipo de cosas y las va a ir encontrando. Yo creo que Alexander me decía hace un rato que por falta de paleontólogos incluso en Chile, que es un país que puede ser tan fecundo en hallazgos, no se ha hecho todo lo que se ha debido hacer. Claro. Entonces, se estudia normalmente biología o geología, pero incluso otras carreras, digamos, hay gente... Profesores o arqueólogos, digamos, porque en realidad la paleontología es una cosa bien específica, digamos, que se adquiere más que nada por trayectoria, es decir, haciendo contribuciones, y en los estudios de posgrado. Entonces, tú puedes hacer un magíster en ciencias biológicas, en la Universidad de Australia hay un magíster en paleontología, ahora, pero también puedes hacer estudios de doctorado en biología, pero lo importante es que tú desarrolles investigación y haces una investigación de posgrado primero, tu tesis, y después te mantienes activo y publicando, y en realidad la manera en que uno llega a ser reconocido como paleontólogo es a través de trayectoria. Sergio, investigación en Chile, en paleontología, ¿qué dirías tú? Falta, se puede hacer mucho más. Tenemos todo un país por recorrer, nos falta gente. Todo un país por recorrer, ¿dónde? ¿Qué lugares podrían ser foco en nuestra geografía de investigación? Sobre todo lo que menos hemos explorado, como el desierto de Atacama o como la de la gallana. Atacama sería virgen casi para... Aysén se está potenciando la región completa, de las regiones más grandes, con menos población, justamente Aysén y Magallanes, son las más grandes y con menos población, entonces obviamente hay todo un terreno virgen ahí por explorar. Chile es un país con mucha exposición de roca, en la playa, en la cordillera, en la Patagonia, en el desierto, hay todas condiciones que van destapando fósiles, digamos, y la restricción, como decía yo, es que no había gente que enseñara que fuera tutor de los que siguieran, digamos, y que fueron cultivando la disciplina. Eso es lo que ha cambiado el año. Eso es súper interesante, porque vivimos en un país que, bueno, es evidente y que es súper dinámico en términos geológicos. Aquí cambian el mapa de un día para otro, y eso hace que ocurran hallazgos. Ocurrieron varios hallazgos después del terremoto de 2010 en la zona costera del Viovio, a causa de que el terreno subió y, digamos, el mar... Y subió un poco poco. Sí, en algunos casos hasta tres metros. El mar dejó de cubrir rocas que estaban permanentemente bajo el agua y empezaron a ver hallazgos, y eso pasa con cierta frecuencia. Entonces, son eventualidades que causan que tengamos factibilidad de hallazgos cada cierto tiempo por cosas naturales, digamos. Oye, nos tenemos que empezar a despedir. Yo les quiero agradecer especialmente a David Rubilar, a Alexander Vargas, a Sergio Soto y a Rodrigo Otero. A los cuatro hemos tenido una conversa que para mí, por lo menos, ha sido muy interesante, que ha quedado, además, demostrada mi absoluta ignorancia en estos temas, pero ha aprendido mucho, me he entretenido mucho con ustedes. Y les agradezco a los cuatro la gentileza de haber estado hoy día. Gracias. Gracias por la invitación. Es una verdadera. Oye, y lo último, David, antes de irnos. Exposición de octubre. Sí. ¿Qué es lo que se...? Vamos a tener una exhibición espectacular. ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Qué va a tener? Una exhibición espectacular sobre la evolución de los dinosaurios desde sus ancestros más antiguos hasta las aves, digamos, para que se entienda este continuo evolutivo. Vamos a tener un montón de calcos de dinosaurios. La mayor exhibición hecha en Chile de dinosaurios. Es una medida científica. Claro, y con eso así los fósiles, los especímenes sudamericanos. No es un espectáculo circense, sino que es una cosa científica, redonda. Y la vamos a tener tal vez un año en función. Un año entero. Un año entero en el Museo Nacional de Historia Natural. La entrada es gratuita, así que... Gran dato y te agradezco mucho por haberlo puesto a la ley también. Así que a los cuatro, muy gentiles. Gracias. Gracias a ti. Terminamos con Tura Doradera. Que lo pasen bien. Hasta el otro momento. Buenas noches.